Tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana la he titulado unidos en un mundo dividido y sé que estáis en la serie de la cosecha de dar fruto y creo que es importante entender que la única manera de ser una iglesia fructífera es si somos una iglesia unida y quiero hablarte de algo que es bien difícil en los tiempos que nos ha tocado vivir hoy más que nunca el mundo está dividido, dividido por posiciones políticas, por imperialismos, por perspectivas de la vida solo tienes que encender la televisión para darte cuenta de que el mundo está en conflicto y la pandemia no ha venido para crear una humanidad unida sino que ha acentuado las diferencias y si he notado un lugar donde hemos sido muy afectados a causa de la pandemia ha sido en las iglesias de repente la gente ha empezado a dividirse por los asuntos más ridículos y estúpidos creando presión sobre los pastores porque pastor yo pienso que las cosas deberían ser así y el otro dice no pastor yo pienso que las cosas deberían ser así y literalmente en España hemos visto iglesias que se han separado no por una cuestión doctrinal sino por una cuestión de mascarillas ha habido conflictos tan severos que han dividido familias y hoy creo que es urgente más que nunca hablar acerca de la necesidad de estar unidos ahora voy a leer un texto que está en el evangelio de Juan capítulo 13 pero antes de leerlo quiero ponerte en perspectiva siempre que leemos los evangelios y vemos a esos discípulos de Jesús constantemente en conflicto los unos con los otros discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios o preguntándole a Jesús cosas como Jesús cuántas veces, cuánto es el número máximo de veces que debo perdonar a ese desgraciado que peca contra mí uno observa a esos discípulos y es fácil observarlos de lejos ponernos sobre una plataforma de superioridad moral y juzgarlos como inmaduros pero la pregunta esta mañana es ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? la verdad es que pienso que no porque somos capaces de ver a Jesús encarnado Dios hecho hombre, el eterno, el todopoderoso, el omnipotente metido dentro de piel y hueso humano que es el acto de mayor humillación que existe en todo el universo y aún así seguir discutiendo en nuestras iglesias acerca de quién es el más importante quién tiene el grupo más exitoso quién tiene más unción o quién tiene razón somos capaces de ver a Jesús delante de nosotros clavado en esa cruz abierto delante de la humanidad herido y sangrante que es el acto de perdón más grande de todo el universo y aún así seguir reteniendo en la iglesia ofensas los unos contra los otros y no pedirnos perdón ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? la verdad es que pienso que no seguimos lidiando con las mismas tensiones que entonces y Jesús lo sabía y en una noche muy especial la noche antes de ser crucificado reunió a sus discípulos en una cena una cena íntima una cena donde ocurrió algo que pienso que salvó el movimiento de Jesús del colapso en esa cena Jesús hizo una famosa oración por ellos que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 Jesús miró a sus discípulos lloró al Padre con lágrimas en los ojos y le dijo Padre Padre que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea lo que Jesús estaba diciendo es que nuestra unidad es un asunto de credibilidad delante del mundo este mundo no tiene por qué creer nuestro mensaje aunque sea la verdad si ve una iglesia dividida cada vez que un matrimonio se divorcia en la iglesia cada vez que dos ujieres se dividen por cualquier estupidez cada vez que hay competición entre grupos por ver quién es más exitoso cada vez que pastores entran en conflicto en la ciudad por cuestiones de territorialismo cada vez que ocurren esas cosas es el Evangelio el que pierde credibilidad delante del mundo porque este mundo no tiene por qué creernos si no nos ve unidos y ahora no puedo entrar en las profundidades de la oración que hizo Jesús por sus discípulos pero sólo diré una cosa te has dado cuenta de que el modelo de unidad por el cual Jesús oró para su iglesia no es un modelo terrenal sino que es un modelo celestial Jesús oró y dijo que sean uno como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno que la iglesia experimente la misma unidad que se experimenta dentro de la Trinidad ¿has pensado la unidad que existe en Dios? ¿has visto la manera en la cual el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Espíritu y el Espíritu honra al Padre? ¿has visto la manera en la cual se obedecen el uno al otro brindándose honor y preeminencia el uno al otro? ¿has visto la manera en la que la Trinidad danza con un baile que gobierna el universo? pues muy bien ese es el tipo de unidad por el cual Dios oró para todos nosotros no es una unidad basada en conceptos humanos es una unidad basada en conceptos divinos Dios dijo aquí abajo tiene que ser como allá arriba y queridos sobre lo que sí me gustaría hablar hoy es sobre el acto que sirvió como plataforma para que Jesús hiciese esa oración yo me imagino a Jesús esa noche una noche bien difícil la noche previa a su crucifixión él sabía que iba a lidiar con una situación muy dolorosa iba a cargar con todo el pecado de la humanidad y se iba a convertir en el Redentor con un sufrimiento que es difícil de describir con palabras humanas él sabía que iba a hacer lo que Dios le había encomendado que hiciese pero él sabía que después toda la responsabilidad de proclamar el mensaje estaba sobre esa panda de discípulos y Jesús los miró y pensó en todos los momentos en los cuales discutieron entre ellos compitieron y preguntaron quién era el mayor y dijeron que si se debían perdonar o no se debían perdonar y Jesús pensó así me lo imagino yo me voy a marchar y el equipo se me desmembra me marcho y dentro de una semana esto se terminó se van a tirar de los pelos seguro que va a haber algún conflicto va a haber una división y aquí se acaba todo y yo me imagino que Jesús pensó necesito dejarles algo esta noche una imagen tan impactante en sus mentes algo que no se puedan quitar de la cabeza para que cuando yo ya no esté entre ellos y ellos quieran dividirse por cualquier estupidez recuerden lo que ocurrió aquí en este lugar esta noche y entonces se mantengan unidos y en ese momento Jesús no dijo algo Jesús hizo algo hizo algo inolvidable hizo algo que me atrevería a decir que salvó el movimiento de Jesús esa noche y es lo único que puede salvar el movimiento de Jesús hoy hizo algo que provocó que el movimiento de Jesús pudiese prevalecer en el tiempo quieres descubrir que hizo Jesús vamos a leerlo evangelio de Juan capítulo 13 a partir del versículo 1 presta toda la atención que te sea posible en los próximos minutos antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies a mí respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás pero Jesús le respondió presta atención porque este es el núcleo del mensaje si no te lavare no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor entonces no sólo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después de que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros muy bien préstame toda la atención que te sea posible el contexto de lo que acabamos de leer ocurrió hace aproximadamente unos dos mil años dentro de la cultura judía en aquella época los judíos no vestían calzado cerrado como el que tenemos hoy en día nosotros sino que vestían unas especies de sandalias de cuero que dejaban parte de sus pies al descubierto y todo judío debía caminar largas jornadas por caminos sin asfaltar llenos de polvo en verano y llenos de barro en el invierno y después de una jornada caminando por esos caminos polvorientos o llenos de barro te puedo asegurar que los pies de los discípulos quedaban más negros que la conciencia de algunos quedaban negros con trozos de barro de estiércol de animal por todas partes de sus dedos ya me estás entendiendo ¿verdad? y cuando un judío llegaba a una casa el judío acostumbraba a hacer comunión alrededor de una mesa es decir en la mesa es donde la familia se reunía para hablar comer y pasar tiempo de comunión pero en aquella época las mesas no eran como las nuestras que son altas ni tampoco tenían sillas para sentarse más bien las mesas eran bajitas y se recostaban sobre unos cojines en tal posición que literalmente los pies de unos quedaban muy cerca de la cara de otros por lo tanto era una cuestión de higiene y de buena educación lavarte los pies antes de sentarte a la mesa de la comunión por eso en toda casa judía en la entrada había un lebrillo con agua y una toalla para que la gente se lavase sus propios pies antes de sentarse a la mesa ahora bien en tiempos de Jesús como en todos los tiempos había gente rica y la gente rica tenía esclavos y el dueño de la casa designaba como un servicio especial a sus invitados a un esclavo al esclavo menor de la casa el de menor rango el más principiante el más pequeño le encargaba la tarea de ser el lavador de pies esa era como una especie de función que el señor de la casa brindaba a sus comensales un esclavo que les lavaba los pies este es el contexto de lo que acabamos de leer ahora en esa última cena sentados sentados alrededor de la mesa había un grupo de discípulos con los pies sucios sin embargo no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales si había un lebrillo si había agua si había una toalla pero no había ningún discípulo dispuesto a hacer una tarea tan humillante como lavar los pies de ningún otro y en ese contexto ocurrió algo algo escandaloso alguna vez has estado en un momento que te corta la respiración que sientes eso que llamamos vergüenza ajena estás en un lugar y de repente un tipo hace algo que está fuera de protocolo que está fuera de orden que es vergonzoso socialmente hablando y tú casi no quieres mirar porque lo que está haciendo te provoca vergüenza ajena mira no puedo exagerar no puedo exagerar al decir que lo que Jesús hizo en ese momento fue escandaloso Jesús se puso de pie se quitó su manto de autoridad como maestro rabínico cogió cogió una toalla se la ciñó y agarrando un lebrillo se inclinó para lavar los pies de sus discípulos en ese momento la sala se llenó de tensión se podía cortar el ambiente con un cuchillo nadie decía nada pero todo el mundo podía sentir la tensión del momento que estaba haciendo Jesús Jesús era el mayor y estaba comportándose como un esclavo que estaba haciendo Jesús y de repente Pedro que probablemente tenía sangre guatemalteca dijo lo que todo el mundo estaba pensando ahí confrontó a Jesús y le dijo Jesús tú lavarme los pies a mí tú no me lavarás los pies jamás tú eres el maestro yo soy el discípulo tú eres el superior yo soy el inferior no me lavarás los pies jamás y uno imaginaría a Jesús diciendo que bien has hablado Pedro es verdad tiene razón entonces agárra el lebrillo y lávame tú los pies a mí pero no Jesús lo confronta y le dice Pedro no estás entendiendo absolutamente nada Pedro no entiendes lo que estoy haciendo aquí si no te lavo los pies no podrás tener parte conmigo que es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro le estaba diciendo Pedro si te lavo los pies estaré construyendo una plataforma sobre la cual edificar nuestra relación Pedro aunque no lo entiendas ahora si te lavo los pies eso nos va a unir Pedro si te lavo los pies tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo Pedro si te lavo los pies seremos uno lo que Jesús estaba haciendo es enseñarle a Pedro y enseñarnos a todos nosotros lo que es el verdadero secreto de la unidad escúchame lo que quiero decir Jesús Jesús en ese momento nos enseñó que la unidad no es una idea la unidad no es un discurso la unidad no es una filosofía ni siquiera la unidad queridos pastores que me estén escuchando por aquí es hacer una reunión una vez al mes y cantar juntos y demás no, no, no la unidad es un cambio de perspectiva es dejar de mirar a la gente desde aquí arriba hacia allá abajo y doblar las rodillas para comenzar a mirar a las personas desde aquí abajo hacia allá arriba mientras les tienes agarrados sus sucios pies y te dispones a lavárselos ese es el secreto de la unidad y créeme créeme si había un grupo difícil de unir en aquella época era ese grupo de personas que Jesús llamó como discípulos un celote nacionalista judío con un publicano funcionario del imperio romano y en el mismo equipo es como decir alguien de izquierdas y derechas juntos fíjate pescadores y letrados y fariseos doctos en el mismo movimiento mujeres y hombres aprendiendo juntos amos y esclavos llamándose hermanos si eso no te impresiona es que no entiendes que en aquella época meter en el mismo grupo a ese tipo de personas tan diferentes era imposible pero queridos Jesús no esperó que la unidad surgiese Jesús provocó la unidad Jesús se convirtió en un catalizador de una unidad aparentemente imposible Jesús provocó una unidad que según el mundo en el que él vivía era imposible y creó una unidad sobrenatural y como lo hizo poniéndose de pie quitándose su manto de autoridad y ciniéndose una toalla alrededor de la cintura para inclinarse y lavar los pies de sus discípulos y este queridos es el secreto de la unidad hoy yo no sé cómo está tu matrimonio no sé cómo está tu familia no sé cómo está tu iglesia pero sé que ese es el camino de la verdadera unidad no sé cuán rotas están vuestras relaciones pero sé que en este movimiento en el movimiento del lavamiento de pies encontramos el camino para restaurar toda relación que esté rota y quiero desafiarte a que seas un lavador de pies en favor de la unidad hay tres movimientos que yo veo en este acto del lavamiento de pies tres movimientos que pueden salvar cualquier matrimonio que pueden salvar cualquier familia que pueden salvar cualquier iglesia y que pueden salvar incluso una nación entera escúchame si aplicamos estos tres movimientos en nuestras relaciones podemos salvar cualquier relación por muy difícil que parezca di conmigo inclinarse frente al otro ese es el primer movimiento inclinarse frente al otro ahora cuando hablo de inclinarte frente al otro obviamente no estoy hablando de un movimiento del cuerpo sino que estoy hablando de un movimiento del corazón estoy hablando de aquello que se llama humildad porque cuántos de los que están aquí saben que lo que puede impedirnos inclinarnos frente al otro no es tanto una rodilla hinchada como es un orgullo hinchado me he dado cuenta con el tiempo de que el mayor enemigo de la unidad es nuestro orgullo el orgullo es el mayor destructor de todo vínculo humano el orgullo divide matrimonios divide familias divide iglesias divide naciones el orgullo casi destruye las relaciones más importantes de mi vida el orgullo es el mayor enemigo de la unidad no es Satanás es el orgullo de los cristianos el problema para la verdadera unidad por eso la Biblia dice que Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos en otras palabras Jesús sabiendo quien era se humilló y aquí va el principio fundamental el que sabe quien es puede humillarse lo voy a volver a decir el que sabe quien es puede humillarse voy a decírselo a los que están ahí en la pantalla el que sabe quien es puede humillarse y puede hacerlo el primero que digo puede puede y debe llevar la iniciativa de la humillación por eso Jesús fue el que se humilló en esa sala porque el único en esa sala que realmente sabía quien era era Jesús 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 sabía que era el rey del universo el poseedor de los confines del cosmos el rey de lo visible y de lo invisible y aún así no tuvo problema de hacer la labor de un esclavo Jesús sabía que el padre le había dado toda autoridad del cielo de la tierra y del infierno en sus manos y con esas manos llenas de autoridad limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos Jesús sabía que era el primogénito de la creación el hermano mayor de la familia pero no tuvo el problema de mostrarse como el menor ¿por qué? porque el único en esa sala que realmente sabía quien era era Jesús y el que está seguro de quien es no tiene la necesidad de demostrar nada escúchame bien el que está seguro de quien es no tiene la necesidad de demostrar nada nada queridos con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es una persona que tiene autoridad en sus manos pero tiene inseguridad en su corazón porque cuando no se está definido por dentro se intenta aparentar por fuera y mira he hecho muchas consejerías pastorales para saber que la mayoría de problemas en matrimonios en familias y en iglesias es debido a personas que quieren demostrar algo que quieren demostrar quien manda que quiere demostrar quien tiene razón que quiere demostrar quien es más exitoso que quiere demostrar que quiere demostrar que quiere demostrar que quiere demostrar y de tanto intentar demostrar solo demuestran que son unos acomplejados yo he sido así durante años y aún batallo con mi orgullo yo he sido capaz de llevar mi matrimonio a unas tensiones que no recomiendo a nadie a causa de mi orgullo de querer demostrar quién era el que llevaba los pantalones en la casa de plantarme y decir quién tiene razón y quien me conoce sabe que yo manejo la dialéctica yo discuto bien yo manejo el arte de las palabras y muchas veces he ganado las discusiones con mi esposa pero en el proceso he ido perdiendo poco a poco su corazón y muchas veces tú piensas que estás ganando algo importante pero en realidad estás perdiendo lo que realmente importa crees que la batalla es decidir si esto es blanco o es negro y luchas por definirte y en el proceso vas distanciando el corazón de las personas más importantes de tu vida y hay algunos aquí que lleváis sobre la cabeza la corona del que ha ganado una pelea y sois los reyes de un mundo donde sólo estáis vosotros porque nadie quiere estar a vuestro lado no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir mi orgullo mi orgullo es lo que casi destruye mi matrimonio no ha sido satanás ha sido mi orgullo y seamos claros es más fácil mostrarte humilde delante de un desconocido que delante de una persona cercana porque inclinarse frente al otro inclinarte frente a tu esposa inclinarte frente a tu esposo inclinarte frente a tu hermano en la iglesia o frente a tu papá tu mamá frente a tus hijos inclinarte frente a un conocido te pone en una posición de vulnerabilidad porque dime una cosa desde esta posición como te defiendes desde esta posición como aparentas autoridad desde esta posición como te luces desde esta posición tú te posicionas delante de la otra persona y le dices si quieres puedes ganarme no voy a pelear esta batalla te doy poder para que me venzas y si aquí se habla mucho de fe pero hay que tener un gran nivel de fe para inclinarte frente a tu esposa frente a tu esposo frente a tu hermano es la fe de decir yo sé quién soy y no necesito pelear esta batalla si quieres golpéame aquí y después aquí porque yo no tengo que pelear esta batalla no sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir es en esta posición donde se define realmente quiénes somos Jesús se puso en esa posición cuando fue clavado en la cruz porque la Biblia dice que Jesús era el comandante de todas las huestes celestiales y mientras le estaban abriendo la espalda con látigos mientras le estaban escupiendo y clavando sus muñecas con clavos si él hubiese abierto su boca escúchame si él hubiese abierto su boca y hubiese dicho ya basta literalmente hubiesen venido millones de ángeles y hubiesen aniquilado a la raza humana no es que Jesús no fuese poderoso no es que estuviese en una posición de debilidad sino que estaba mostrándonos el camino siendo el más fuerte siendo el más poderoso dejándose vencer para qué para ganar tu corazón y el mío porque cuando Jesús se dejó vencer en la cruz lo que hizo fue atraer nuestro corazón a él el camino para que tengamos unidad con Dios fue que Jesús se dejó crucificar lo que quiero decir hermano hermana es que para salvar una relación a veces alguien tiene que ser crucificado a veces alguien tiene que perder para que gane lo que es más importante porque en el reino es más importante tener amor que tener razón en el reino el que pierde gana en el reino el que se humilla es enaltecido por eso es tan difícil ver unidad en la iglesia porque tenemos un serio problema de identidad la mayoría de personas que luchan por su posición son personas que no saben quiénes son porque quien sabe quién es no tiene que pelear una vez escuché a Jesús hablándome muy claro me dijo y Tiel yo tengo planes para ti quiero construir algo hermoso a través de tu ministerio pero y Tiel tu orgullo es un obstáculo para mis propósitos lo que intento edificar tu orgullo lo destruye y me dijo te amo tanto y Tiel que te voy a dar a elegir o te humillas o te humillo y creo que es la misma elección que hoy Dios está poniendo frente a ti o te humillas o te humillo recuerdo hace unos años atrás donde mi matrimonio estaba en conflicto la palabra divorcio había estado en nuestra boca y con el paso del tiempo yo sé cuál era el problema el problema era mi orgullo eso lo ves cuando pasa el tiempo y en ese momento donde estábamos viviendo esa tensión yo hacía cualquier cosa para irme de casa y me acuerdo que había una persona que estaba haciendo una mudanza y necesitaba a alguien para carga y descarga y yo dije si es fuera de casa yo voy a coger cajas y muebles y me fui ahí con ese corazón lleno de rabia porque estaba lidiando con rabia interior y empecé a agarrar las cajas con rabia los muebles con rabia pensando en mis cosas y de repente agarré un mueble yo solo y me lo subí a la espalda y crack escuché algo aquí en la espalda y en ese momento parecía que no había pasado nada pero queridos cuando llegó la noche descubrí lo que es dolores de parto se me había pinzado un nervio aquí atrás yo nunca he sentido tanto dolor como en ese momento mi respeto a las madres en el quirófano en el día del parto yo no estoy preparado para algo así un dolor que me recorría todo el cuerpo era como electricizante y me desperté en medio de la noche cuando se me enfrió la espalda mi mujer estaba a mi lado y me puse a gritar como un niño y mi mujer se despertó y dijo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y dije me muero me muero ahí el machote se moría ¿ves? y mi mujer me llevó a rastras hacia el auto me metió en el coche y conduciendo a toda velocidad hacia el hospital yo recuerdo que cada vez quedaba una curva y se movía el coche y se me movía la espalda yo sentía que me moría era una locura y recuerdo que paramos frente a urgencias en el hospital y yo no podía salir ni del coche no podía caminar estaba pinzado y mi mujer me dijo espérame aquí y dije ¿dónde vas? y me dice espérate aquí y la veo entrar dentro del hospital y la desgraciada sale con una silla de ruedas y me dice siéntate aquí y yo digo ¿que qué? que te sientes aquí ¿que qué? que te sientes aquí y yo sé que ahora nos estamos riendo de la situación pero tienes que entender que yo era el macho que yo era el orgulloso y el soberbio que ahora tenía que sentarse en una sillita de ruedas y por hacerte corta la historia no voy a hablarte de las inyecciones en el trasero y todo eso durante una semana de tratamiento mi mujer tuvo que darme de comer tuvo que bañarme en la ducha tuvo que vestirme y yo estaba invalidado estaba herido en mi orgullo estaba quebrado pero me creerás que cuando mi orgullo fue quebrado de repente yo empecé a ver a mi esposa de una nueva manera empecé a ver que ella no era mi enemiga sino que era mi aliada cuando mi orgullo fue derribado a causa de ese dolor entonces entendí la riqueza de mi relación con esa mujer me creerás que cuando fui humillado mi matrimonio se salvó vale lo suficiente esa relación en tu vida como para que dejarte humillar te digo una cosa vale la pena dejarse humillar si es por salvar una relación tan importante como esa es cuando estamos doblegados en nuestro orgullo que vemos el valor de las personas deja de discutir con tu novia con tu novio de estupideces por querer tener la razón deja de discutir con tu esposo con tu esposa por estupideces solo por demostrar algo deja de discutir dentro de la iglesia por estupideces solo por mostrar que tú tienes razón déjalo ya porque hay algo más valioso que tu orgullo es la familia es la familia y por mucho que te den la razón al final si mueres solo y nadie va a tu funeral te darás cuenta de que es basura tener la razón si no tienes amor y el amor requiere humillación no hay otro camino si no te humillas no amas porque Jesús en la cruz nos amó y que es la cruz humillación alguien me está entendiendo aquí tiene sentido los últimos dos movimientos los voy a dar muy rápido porque me quedan unos minutos el segundo movimiento para la unidad es ver correctamente la suciedad del otro dice las escrituras que cuando Jesús se dispuso a lavar los pies de Pedro Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás y entonces Jesús le dijo si no te lavo los pies no vamos a poder estar unidos es el camino para la verdadera unidad y entonces Pedro que era guatemalteco seguro bien exagerado dijo entonces no solo mis pies sino de mis pies a mi cabeza me encanta Pedro y Jesús le dice no, no, no Pedro no, no, no tú eres un hombre limpio solo necesitas que te laven los pies que están sucios por el polvo del camino que le estaba diciendo Jesús a Pedro le estaba diciendo Pedro tus pies están sucios por el polvo del camino pero el polvo en tus pies no define quién eres tú tú eres una persona limpia es decir Jesús fue capaz de separar los pies de Pedro del corazón de Pedro Jesús vio los pies sucios de Pedro pero no emitió un juicio en contra de su carácter o su identidad supo separar algo circunstancial de la identidad porque cuántos de los que estamos aquí sabemos sabemos que Jesús en la cruz a través de su sangre nos hace limpios de todo pecado tú eres totalmente limpio pero cuántos saben que a medida que caminamos por el camino de la vida hay polvo que se pega a nuestros pies ¿verdad? me refiero a esas miradas a esas palabras a esos actos que no deberíamos tener esos errores esos pecados ay cómo somos cuando de repente vemos los pies sucios de alguien emitimos un juicio en contra de su corazón y tú sabes que es más fácil ver los pies sucios de los que tienes más cerca de tu papá de tu mamá de tus hijos de tus hermanos de tu grupo celular qué diferente es la mirada de Jesús a la nuestra Jesús vio los pies sucios de Pedro pero separó sus pies de su corazón nosotros vemos los errores de una persona y emitimos un juicio en contra de su identidad no decimos tiene los pies sucios decimos es sucio vemos que comete un error y de repente emitimos un juicio y decimos es una persona sucia y por qué hacemos eso por qué emitimos juicios cuando vemos el error del pastor porque Alfonso es una persona preciosa pero no es una persona sin errores tu esposo es una persona preciosa pero no es una persona sin errores tu madre es una persona preciosa pero no es una persona sin errores y qué tendemos a hacer vemos el error y juzgamos la identidad porque hacemos eso porque es más fácil ser un juez que ser un lavador de pies porque el juez está de pie pero el lavador de pies tiene que inclinarse y te digo una cosa querida iglesia Dios no nos ha llamado a ser críticos de pies Dios nos ha llamado a ser lavadores de pies deja ya de tener la lupa viendo los errores de tu prójimo y agarra la toalla y comprometete a ser alguien que limpia a otro voy a estirar solo un poquito el tiempo solo un poquito el tiempo porque este ejemplo te va a servir hace años atrás yo era muy imprudente en las redes sociales hacía comentarios que no debía hacer y bueno me metía en líos hablando de cosas y una vez puse algo que en perspectiva ahora con el paso del tiempo sé que no debía haber puesto y de repente las redes ardieron y empezaron a decir que si falso profeta eres un engañador y es que estás corrupto yo sabía que no eras cristiano y tal y no sé qué y qué hizo en ese momento el itiel orgulloso defenderse tú me vas a poder a mí así como un obseso queriendo defenderme y contrarrestar los argumentos y mucha gente me criticaba se encendieron las redes y digo madre mía yo pensé que tenía amigos pero tengo más enemigos fíjate son más fieles los haters que los admiradores y hubo una persona que en vez de escribir me llamó por teléfono y esa es la diferencia el que llama por teléfono él vivía a varias horas de distancia de donde vivía yo y me dijo Itiel quiero verte yo dije ¿qué es lo que quieres? y me dice Itiel quiero verte y colgó el teléfono el desgraciado y agarró el coche durante cinco horas de viaje me invitó a cenar me sentó a la mesa me miró a los ojos y me dijo Itiel lo que has hecho está mal y yo quería defenderme pero él no me dejó seguir y me dijo pero yo sé quién eres no hace falta que me lo diga y empezó a hablar palabras de honra hacia mi persona me dijo yo sé que tú eres esto 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 y esto pero eso que has escrito es un error no define quién eres es un error puntual es polvo en tus pies pero no es un juicio en tu corazón y cuando él empezó a hablarme es que casi me emociono cuando él empezó a hablarme toda mi armadura de guerrero que se defendía fue derribada y me puse a llorar como ahora es que soy un llorón el tipo me abrazó me dijo tranquilo pide perdón y ya está tira adelante porque cuando alguien está frente a ti recorre cinco horas en coche te invita a cenar tiene palabras de honra hacia ti le ves como se inclina y te agarra los pies sucios y te empieza a sacar la mugre poquito a poco te dice esto no es esto tampoco es entonces dices ahí tengo un hermano ahí tengo un hermano y esa es la iglesia que necesitamos iglesia que lava pies no que critica pies hoy en día en las redes parece que todo el mundo quiere opinar sobre todo pero queridos Dios no te ha llamado a opinar te ha llamado a amar es hora de dejar de opinar en un mundo que está en llamas y empezar a echar agua sobre los pies sucios de una generación porque hay incendios que pueden poner en llamas Guatemala dividirla crear asesinatos en las calles y la iglesia es la que porta el agua que limpia que limpia a toda una generación es el evangelio y termino con esto en el tercer movimiento que es verter gracia y para este último movimiento necesito la ayuda del pastor Alfonso si puedes venir y puedes sentarte en esta silla puedes quitarte los zapatos quiero que entiendas lo que pasó en este último movimiento Jesús se puso de pie se quitó su manto de autoridad y se ciñó una toalla alrededor de la cintura para disponerse a lavar los pies de sus discípulos pero cuántos saben aquí que en el momento en el cual Jesús vertió agua sobre los pies de sus discípulos no sólo estaba vertiendo agua estaba vertiendo gracia ¿por qué? porque unas horas despier unas horas después esos pies que iba a lavar iban a ser pies que iban a correr para abandonarle y Jesús y Jesús lo sabía Jesús sabía que los pies que estaba lavando en ese momento serían los mismos pies que unas horas después iban a correr y lo iban a dejar solo entonces Jesús se inclinó y poniendo agua en un lebrillo frente a sus discípulos viendo sus pies los agarró y comenzó a lavarlos y sabes entre los pies que Jesús lavó estaban los pies de un hombre llamado Tomás que constantemente dudaba de Jesús que constantemente lo cuestionaba ¿sabes lo que hacía Jesús con los que dudaban de Él? les lavaba los pies vertía gracia entre aquellos pies que Jesús lavó estaban los pies de un hombre llamado Pedro que aquella noche le dijo que Él iría hasta la muerte con Él pero que en el momento de la verdad lo iba a negar como un cobarde no una no dos sino tres veces ¿sabes lo que hace Jesús con los que no cumplen sus promesas? les lava los pies vierte gracia y por muy escandaloso que nos pueda parecer esa noche Jesús lavó los pies de un hombre llamado Judas al que llamaba amigo pero que unas horas después iba a traicionar la amistad con un sucio beso ¿sabes lo que hace Jesús con los que le traicionan? les lava los pies vierte gracia y los deja ir los deja los deja ir y querido Alfonso en este momento que yo te lavo los pies estoy haciendo un acto de fe en favor de nuestra relación porque yo sé que eres una persona fantástica pero tienes errores y en algún momento no sé discutiremos o tendremos un encontronazo o una opinión diferente o yo te escribiré un mensaje y tú no me contestarás o al revés y yo tendré la tentación de ofenderme pero hoy al lavarte los pies yo he tomado una decisión para toda la vida y es que para tus errores del futuro siempre va a haber gracia para ellos yo decido verter gracia sobre cualquier ofensa que pueda llegar yo ya he decidido que estás perdonado antes de que me ofendas no será algo que voy a decidir en caliente porque si decidimos en caliente si queremos perdonar o no queremos perdonar no vamos a decidir bien si tú decides en caliente si quieres perdonar a tu esposa o a tu esposo o a tu hermano en la iglesia a tus padres a tus hijos no vas a decidir bien es una decisión que tienes que tomar en frío es la decisión de vierto gracia sobre los pies que un día quizá me traicione pero esta relación lo vale vale que yo vierta y tenga fe en ella y le de la suficiente gracia para que pueda prosperar gracias Alfonso te quiero mucho por cierto Alfonso tienes unos pies preciosos Sofía has hecho algo tremendo con sus pies están muy bonitos puedes ponerte de pie por favor quizá pensabas que tu matrimonio requería una sesión de psicología y no tengo nada en contra de los psicólogos yo los valoro los fomento y digo adelante los necesitamos pero a veces no necesitamos un consejero un psicólogo un pastor para salvar una relación necesitamos agarrar el librillo echarle agua ponernos una toalla en la cintura y lavar los pies de nuestro esposo de nuestra esposa de nuestro hermano de nuestra hermana y obviamente lo podemos hacer físicamente pero sobre todo es un asunto espiritual donde nos inclinamos frente al otro doblegando nuestro orgullo donde vemos correctamente la suciedad sabiendo que es circunstancial y no emitiendo juicios severos contra una persona porque falle y en tercer lugar vertiendo gracia incluso sobre los errores que cometerán en el futuro antes de lo que los hayan cometido si hacemos esto iglesia Guatemala no podrá ser dividida jamás no habrá divorcios en la iglesia las familias serán fuertes desde hace tiempo mi mujer y yo decidimos que la palabra divorcio ya no iba a estar en nuestro vocabulario y si yo sigo luchando con mi orgullo pero sé perfectamente que cuando eso crece es el momento de humillarme más fuerte y pedir perdón y si algo ha salvado mi matrimonio es que he aprendido el camino para salvar cualquier relación que es este es este y no hay otro y quiero invitarte a responder a este llamado levantando tus manos ahí donde estás si tú sabes que tienes que aprender a lavar los pies de alguien más si tú quieres responder a este desafío de ser un lavador de pies levanta tus manos ahí donde estás y dile aquí estoy Jesús para seguir tu camino díselo aquí estoy Jesús para dejar de ser un crítico de pies y ser un lavador de pies estoy aquí Jesús para ver correctamente sin juzgar sino viendo los pies de mis hermanos y disponiéndome a ser agua que limpia y no fuego que prende Señor me comprometo a esto para salvar mi matrimonio salvar mi familia salvar mi iglesia salvar mi nación porque en tiempos de división vamos a ser una iglesia unida en el nombre de Jesús matrimonios serán restaurados en el nombre de Jesús y no tendremos conflictos innecesarios porque nuestro conflicto es con el mundo de las tinieblas y no con aquellos que Jesús amó en esa cruz en el nombre de Jesús oramos amén amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor de verdad que palabra dale un fuerte aplauso ahí al pastor y al arroyo de verdad este fin de semana Dios lo ha usado tan poderosamente y solo quiero pedirte que hagamos una oración como iglesia Señor que seamos una iglesia unida todos tenemos defectos en lugar de juzgar los pies de las personas seamos lavadores de pies que podamos ver como tú ves Jesús que nos cuesta tanto nuestra humanidad pero que cambies nuestra manera de ver ahora entiendo cuando decías el infierno no prevalece contra su iglesia no contra un pastor un evangelista no, 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 no es el principio de la unidad el que tiene el poder es contra tu iglesia contra una iglesia unida el infierno mismo no puede prevalecer que seamos una iglesia lavadores de pies que maduremos que crezcamos en nuestro carácter hoy ha tocado mi corazón esta palabra me ha hecho ver que aún hay mucho por aprender y por crecer pero que solo en unidad lo lograremos que si algo necesitan las familias los matrimonios los hogares el liderazgo los discípulos las ovejas la misma iglesia es unidad gracias Espíritu Santo por visitarnos por hablarnos a través de esta predica y a partir de hoy seguramente que no seremos los mismos porque hoy nos convertimos en lavadores de pies en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y de la misma manera yo quiero pedirte ahí con tus ojos cerrados una oración más aquel que dio su vida para unirnos con el Padre nuestro Señor Jesús quiero pedirte que hagas esta oración después de mí y que abras tu corazón Señor Jesús te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador si has hecho esta oración por primera vez yo quiero pedirte que levantes tus manos aquí donde quiera que estés desde aquí voy a orar por ti levanta tu mano hoy me he unido a Jesús hoy me he unido al Padre por favor si también lo estás haciendo en línea en los mismos comentarios va a aparecer un link para que puedas ingresar y dejarnos tus datos y yo oro por cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón o que hoy se ha reconciliado con Jesús los bendigo a cada uno de ellos y te doy las gracias Jesús porque hoy gracias a tu sangre tenemos entrada y unidad con el Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Amén Amén